Ya, 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 ya Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello Jalarte por pelo y chingarte Si quieres repetir tu voz Tú lo decides Chingando tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Estas visto que veo las matices vuelven locas Deja hasta la muerte baby A ti te gusta el ticket Dame esa narcota Mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación Ven y que es muy rico Llegué en el toto le chillé el cuello de besito Trájame tu cuerpo a tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Entre los vendedores te acostas aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación No chingamos rico Me sobe el pelo mientras le vamos al toto Y me la agarrí con mi bicho se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos no se enamora ni yo tampoco Sin canto tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin canto tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gastes y te baila pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todo y te te aprieto Ni le doy follow y soy el que la atrapa Eso flow hollow, si ese toto fuese un aro Yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la gauera Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi llovante, para baby Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V Que a la pel 230, jaja Cuesta vez que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Paise a los santos pero con carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filterte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH, ma Cuando no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Día adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus betis que no te hablen de petis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby front dale a tus betis que no te hablen de petis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar